En el departamento de Choluteca en las últimas horas ha incrementado de manera considerable las muertes asociadas al suicidio, sin embargo esta no es la salida al problema que las personas se estén enfrentando, valoran expertos en salud mental. Los intentos de suicidio siempre, le decía, en estas épocas de Navidad, fin de año y comienzo del año, se incrementan los intentos de suicidio y por ende también los suicidios, hablábamos de que los intentos, perdón, los suicidios, por cada suicidio que hay, generalmente, teóricamente hay 20 personas que lo intentan y no lo logran, o sea 20 intentos más. Y hemos sacado más o menos la relación y aquí nosotros tenemos más o menos un promedio de 10 a 12 intentos en este tiempo que hubieron y que la mayoría de los intentos de suicidio que tuvimos aquí fueron de adolescentes, fueron niños, adolescentes, ¿verdad? Niñas, niños y adolescentes. Y también tuvimos algunos hombres, ¿verdad? Mujeres. Ahora, las mujeres lo intentan más, pero lo logran más los hombres, o sea, las mujeres hacen más intentos de suicidio, el hombre es más letal. Entonces, cuando el hombre lo intenta, casi siempre lo logra. Los adolescentes lo hacen y algunos adolescentes lo hacen de manera bien disfrazada también. Entonces, estamos teniendo casos de adolescentes que están teniendo cutin, o sea, que se cortan, que ellos no son intentos de suicidio propiamente dicho, pero son de la conducta suicida, son conductas suicidas que ellos tienen de hacerse daño, de mutilarse para, en algunos casos, pues la gente dice llamar la atención. Sí, pero cuando un adolescente, un niño, un adulto llama la atención, es preciso darles la atención, porque aquí nos está indicando que hay un problema que debe ser atendido urgentemente para evitar llegar al punto del suicidio. Entonces, ya cuando tenemos el suicidio, pues en realidad nos toca trabajar con la familia. Para la profesional de la psicología, un intento suicida se puede originar por varias razones. Las temporadas navideñas, recuerde que hemos venido de dos años de pandemia, en las cuales ha habido muchas muertes, han habido muchas pérdidas en nuestra sociedad. La gente ha perdido trabajos, ha perdido dinero, se han tenido que ir fuera del país otras personas, han habido muchas personas que han muerto por la pandemia. Entonces, este tiempo de navidad ha sido para muchas personas la primera navidad sin su familiar. Y entonces no han tenido mucho tiempo para poder elaborar psicológicamente esos duelos que se deben elaborar para poder seguir. Entonces, el tiempo se volvió como que llega la época de las fiestas y la gente entra en más depresión y por esa razón, pues pueden haber más intentos de suicidio. Luego, a comienzo de año, ¿qué sucede? La gente dice, bueno, un año nuevo hay que empezar, pero yo, ¿qué tengo? No tengo nada para empezar. Y entonces se sienten como más, más sentido de desesperanza, ¿verdad? Aunque en este momento políticamente, socialmente, en el país está viviendo una época de que la gente tiene mucha esperanza de que este gobierno haga cambios y hayan cosas nuevas. Pero las personas que ya tienen una depresión, nada de esto va a ayudarles a tener más esperanza. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Como le decía, prestar mucha atención a sus niños, a sus adolescentes. Todos en realidad en este momento están en riesgo, estamos en riesgo, porque el tiempo pues es propicio para eso. Y buscar ayuda. Cuando nosotros veamos que las personas están teniendo sus primeros signos, síntomas, de que nos puedan decir de que pudiera haber un intento de suicidio, hay que buscar ayuda. Aunque en algunos casos se vuelva difícil poder identificar si una persona quiera quitarse la vida, aquí te dejamos unos consejos para evitar llegar a la muerte de esta manera. A veces es bien difícil, como dice usted, poder reconocer una conducta suicida. Pero, por ejemplo, en los jóvenes, los jóvenes que se aíslan demasiado, que se encierran mucho, están en mayor riesgo. Cuando ha habido un cambio de conducta en un niño o en un adolescente, incluso en un adulto, una persona que ha sido sociable y todo, y de repente nosotros lo vemos en el transcurso del tiempo, que ha ido disminuyendo su actividad. Esa es una de las formas que nosotros podemos detectar de que puede estar en riesgo. No es que eso lo va a producir, pero puede estar en riesgo. Lo hace más vulnerable. El hecho de que hayan sucedido muchas pérdidas y la persona no quiera hablarlo, no quiera decir nada, ¿verdad? O se queda, eso también nos puede indicar de, es que hay varias cosas, ¿verdad? Eso nos puede indicar de que pudiera haber un riesgo. Incluso cuando lo vemos muy triste, muy decaído, puede haber un riesgo. A veces en la conversación las personas hablan y se nota que no hay esperanzas, que están hablando de la muerte. Por ejemplo, yo ya no quisiera estar, o cuando yo no esté, a ver qué van a hacer. Y empezar a decir cosas, a veces empiezan a tirar, como diría la gente, como indirectas, exactamente. Les va a hacer falta mi presencia, o a saber si yo el otro año voy a estar. Y empiezan a decir cosas de ese tipo, entonces pueden llamarles la atención para decir, pueden estar en riesgo. Buscar ayuda a tiempo. En medio de una crisis emocional, no debe darte temor, vergüenza o pánico. En la ciudad se puede encontrar múltiples opciones de ayuda. Buscar ayuda profesional. Buscar ayuda, bueno, vamos a empezar. La profesional directa podría ser un psiquiatra y un psicólogo. ¿Dónde los pueden encontrar? En el hospital, ¿verdad? Pero hay otros lugares donde hay psicólogos y hay muchos psicólogos también. Por ejemplo, en Ciudad Mujer, para las mujeres y niños hay psicólogos. Hay psicólogos en algunos centros de salud, ¿verdad? Hay psicólogos aquí en el hospital. Hay psicólogos en las clínicas privadas. Y hay, sí, en la clínica municipal también, es cierto, del adulto mayor. Hay una psicóloga que no solo atiende a adultos mayores, sino también atiende jóvenes y niños. Sí, sí, precisamente yo tengo mucho contacto con ella. Y sí, hay ahí. O sea, hay varios psicólogos en muchos lugares. En este momento ya no vale decirse no hay psicólogos. Tal vez en las zonas rurales dirán, bueno, ¿y dónde aquí? Pero hay centros de salud donde hay médicos. Y los médicos le pueden referir al hospital. Y entonces, sí, hay posibilidades. Hay en algunos municipios la atención a la mujer. Y ahí a veces hay psicólogos a cargo. Los servicios, exactamente. Hay en algunos departamentos, en algunos municipios, la clínica del adolescente, ¿cierto? Entonces, ahí se puede encontrar. Pero si no tenemos nada de eso, ahí están las iglesias de cualquier denominación. Las iglesias cumplen un rol bien importante en ese sentido, porque ayudan a las personas. Por lo menos le escuchan y le dicen, bueno, vaya al psicólogo. O si no lo mandan al psicólogo, ellos le dan un acompañamiento. Están las iglesias, están los familiares mismos que pueden servir de apoyo e incluso los mismos amigos. Lo único que no es bueno para evitar eso es que la persona se aísle y esté sola, porque ahí incrementa la posibilidad de tenerlo. Y si hay algo a mano que le vaya a beneficiar para hacerlo, lo va a poder hacer. La salud mental debe convertirse en una prioridad para todos los hombres y mujeres, especialmente aquellos que se encuentran enfrentando una serie de problemas. No te quites la vida, tu problema tiene solución. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.